No importa que esté siendo investigado por actos de corrupción, no importa que en México haya otras prioridades. El presidente Andrés Manuel López Obrador apoyará con recursos federales al equipo de béisbol Guacamayas de Chiapas, que maneja su hermano Pío López Obrador. Lo anterior a través de un proyecto para mejorar la unidad deportiva del municipio de Palenque, Chiapas, en donde AMLO también tiene su rancho. El proyecto estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDAT, quien se encargará de la remodelación del estadio Luis Ansaldo Arroyo. Con esto último, el equipo de béisbol del hermano de Andrés Manuel se vería beneficiado, ya que la licitación para las obras que se publicó el 25 de septiembre considera la renovación de 500 butacas, así como sanitarios, dogouts para los equipos y 12 locales comerciales. Cabe destacar que Pío López Obrador cuenta con las posesiones de la marca de Guacamayas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, con la que se dedica a ofrecer servicios de entretenimiento y actividades deportivas, esto de acuerdo con una publicación del periódico El Reforma. De acuerdo con el último corte del programa de resultados electorales preliminares del Instituto Estatal Electoral, PREP, de Hidalgo, con el 100% de las actas contabilizadas, el PRI ganó en 32 municipios, mientras que el Partido Oficial Morena ganó solo en tres. Mientras tanto, en Coahuila, de acuerdo con el PREP y con el 100% de las actas capturadas, el PRI obtuvo el triunfo en los 16 distritos electorales disputados, es decir, que ningún otro partido obtuvo algún distrito. Cabe destacar que desde los primeros resultados, el PRI se perfilaba en ser el ganador de las elecciones llevadas a cabo este fin de semana en Hidalgo y Coahuila. Usuarios de las redes sociales comparten la lista de las 100 pendejadas que ha cometido el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y su gobierno de la llamada Cuarta Transformación, 4T. La lista elaborada por el periodista Max Keiser enumera 100 actos o decisiones que han sido encabezadas por el gobierno federal y criticadas por los mexicanos, ya que las iniciativas que propone Morena últimamente son debatidas. Entre estos hechos se encuentra el manejo de la pandemia por coronavirus. No perdamos de vista lo que está ocurriendo en Europa, particularmente en los países de Europa occidental. ¿Podríamos tener la misma situación? Sí. ¿Lo podemos atenuar o reducir el riesgo o reducir la intensidad de esa transmisión? También. No hay problemas. Aquí se está aclarando que no hay rebrote, que vamos enfrentando la pandemia. Bien, tenemos, aquí ha quedado de manifiesto una vez más, una exposición brillante, espléndida, del doctor Hugo López-Gatell. Eso no lo tienen en otros países. Creación de nuevos mexicanos pobres. Desarrollo de proyectos de infraestructura por capricho presidencial. Mentiras abiertas al respecto de los resultados del gobierno. Y hasta la extraña y oscura relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y de acuerdo con Keiser, estos sucesos no son opiniones de él. Se trata de hechos verificables por cualquiera, producto de un análisis serio y minucioso que llevó a cabo sobre el gobierno de la 4T. La senadora morenista, Lucía Trasviña, aprobó la extinción de los fideicomisos de una manera reprobable, ya que, a modo de burla, su voto lo externó diciendo, a favor cabrones. Acción que generó risas entre su bancada, pero un descontento ante los partidos opositores. Como si se tratara de un chiste, funcionarios de Morena han dado mucho de qué hablar, empezando con las peripecias del presidente Andrés Manuel López Obrador, evidenciando así su falta de profesionalismo y compromiso hacia el pueblo mexicano. Cabe mencionar que el Senado de la República, con 65 votos a favor y 51 en contra, avaló en lo general el capricho del mandatario López Obrador, de extinguir 109 fideicomisos bajo el argumento de que eran símbolo de corrupción, entre los que se encuentran el Fonden, Fidecine y Fodepar. Recientemente, Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SSPC, reveló su interés por participar en las próximas elecciones por el gobierno del Estado de Sonora. Lo anterior implicaría la presentación de su renuncia ante el presidente López Obrador. AMLO no descartó que serán varios los integrantes de su gabinete quienes podrían participar en las elecciones. Gracias, presidente. Gracias, buenos días a todos, a todos ustedes. Bueno, hoy es la fecha en la que corresponde presentar el informe de seguridad. En mi caso será el último informe que presente sobre el tema. Cabe mencionar que Durazo Montaño nació en 1954 en Bavispe, Sonora, lugar por el que aspira a la gobernatura. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, y cuenta con estudios de ingeniería civil por la UNAM. Dentro de la trayectoria de Durazo se sabe que fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio desde la presidencia del PRI y hasta su asesinato en 1994. Asimismo, en el 2002 se unió a la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada. Para 2015 fue diputado en la 62 legislatura de 2012-2015, fungiendo como coordinador parlamentario de la bancada de Morena. Formó parte de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Fue presidente de la Comisión de Protección Civil. Cabe mencionar que desde la toma de cargo en la actual administración, Alfonso Durazo ha prometido acabar con la corrupción localizando a funcionarios ligados al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien actualmente es juzgado en Estados Unidos. Pese a su presunta estrategia para combatir el crimen, Durazo es uno de los más señalados por tener presuntos vínculos con García Luna, incluso desde antes que iniciara la administración de Felipe Calderón Hinojosa. El periodista Jesús Lemus asegura que Durazo tuvo que ver en la relación de García Luna con el cártel de Sinaloa y tiene presencia en algunos grupos delincuenciales. El periodista afirma que Durazo participó al menos de manera discrecional en la fuga del Chapo. Es así como el nombre del secretario de Seguridad resuena por el presunto vínculo con el crimen organizado. Aunado a ello, las cifras de violencia y homicidios en el país, las cuales resaltan la inseguridad en México. En lo que va de este año se han registrado al menos 45 masacres, con alrededor de 320 personas que han sido víctimas de asesinatos colectivos en 20 estados del país, lo que posiciona al 2020 como el año con más homicidios dolosos en la historia de México. Estas fueron las noticias de la semana, comparte, suscríbete y visita nuestros sitios web.